Migración con Ericka Nieto. Desde que Donald Trump inauguró aquella frase de un de un muro bello, grande, gigantesco, en la frontera con México, mi querida Ericka Nieto, muchas ideas, bueno, bastante raras han surgido, especialmente entre estos gobernadores fronterizos, gobernadores republicanos como el de Arizona, que pues ya mandó a poner sesenta contenedores, de estos sesenta contenedores gigantescos que se utilizan para para buques, querida amiga, para contener, para impedir el paso de migrantes, hay un daño ecológico ya en esta región fronteriza entre Arizona y Sonora, mi querida Erika, buenos días. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días a todo el auditorio de Contigo Puebla, como cada martes, me da mucho gusto saludarlos, y sí, tienes toda la razón, la verdad es que la ecología, todas estas especies animales y vegetales, pues que están prácticamente en medio de este pleito, pues muchas veces político, y que pues va en contra de la llegada a todos estos migrantes, pues son las principales víctimas, son los que están llevándose el pal daño, las organizaciones no gubernamentales lo han puesto el dedo en el renglón de que deben protegerse, porque bueno, pues ya sabemos que las consecuencias del cambio climático las estamos viviendo ya, y que bueno, pues seguimos dañando este tipo de regiones, así que, pues sí, no cabe duda que en tiempos de campaña, los políticos hacen de todo para ganar adeptos, y en los últimos tiempos, sin importar el país, el populismo está desbordando las estrategias electorales, y no, no estamos hablando de México, estamos hablando de Arizona, y de su gobernador, Doc Dossie, y del condado de Yuma, donde determinaron hace unos días la colocación de 60 contenedores de transportación industrial de 2.7 metros de altura a lo largo de una superficie de 1.600 metros, con el único fin de obstaculizar el paso de las decenas de migrantes que diariamente llegan a esa frontera. Además, pareciera que las medidas de contención migratoria por parte de los gobiernos norteamericanos fronterizos como Texas, o como Arizona, y que no son considerados como santuario de migrantes, como es el caso de California, que también ocupa otra porción importante de la frontera, pues parece que Texas y Arizona tienen más bien el interés primordial de mantener contentos a sus votantes, más allá de implementar una política adecuada de atención a las decenas de migrantes que diariamente son detenidos, o que se entregan voluntariamente a la patrulla fronteriza, y es que algunos contenedores, horas después de haber sido instalados, uno sobre otro, para hacer mucho más alta esta valla, pues fueron derribados por los fuertes vientos que se viven en esa zona fronteriza, por lo que fue necesario utilizar grúas que ayudaran a levantarlos y a colocarlos como nuevamente la barrera anti-inmigrante. La parte alta de estos contenedores fue reforzada con alambre de púas para evitar que los migrantes, como ha sucedido una y otra vez, incluso en este muro hermoso de Donald Trump, pues los migrantes siempre han intentado escalarlos, brincarlos, y pues lógicamente no han faltado las críticas a toda esta medida, y al gasto de seis millones de dólares para este muro que invirtió el gobernador de Arizona, por supuesto, de los impuestos de sus habitantes. Hay que destacar que las autoridades fronterizas están pues rebasadas desde hace muchos meses por la crisis migratoria, lo hemos señalado aquí en este espacio, pues en toda esta crisis que prevalece en toda la frontera entre México y Estados Unidos, a lo que la Casa Blanca ha respondido, sí, pero con gestiones y con reuniones permanentes con los gobiernos de México y de Centroamérica para que tomen acciones para que disminuya la salida de sus ciudadanos rumbo al norte del continente. Lo cierto es que los resultados para contener desde el sur de México los flujos migratorios de Latinoamérica, el Caribe y otros continentes como África pues no están a la vista. Mientras tanto estos contenedores de acero Luis instalados al ahí se va, porque así además están, se irán oxidando conforme pase el tiempo y el clima haga sus efectos. Están generando un impacto ecológico de amplias proporciones en esta región, ya de por sí el muro fronterizo en barras que dejaba un espacio entre cada barra, obviamente por ahí no pasaba una persona, pero sí algunas especies animales, pues representó también un peligro letal para muchas de estas especies, incluso las vegetales, porque recordemos que cuando estaba Donald Trump pues envió una gran cantidad de maquinaria sumamente pesada a toda esta región fronteriza, donde rascaron y arrancaron prácticamente de raíz especies endémicas vegetales de la región, como estos grandes cactus, que además del lado mexicano, porque también invadieron estos trabajos el lado mexicano y bueno, pues hasta ahorita no se ha hecho absolutamente nada, sabemos qué ocurre con el óxido del acero en estas zonas donde permea obviamente a los mantos criáticos y bueno, pues además las especies animales, pues hemos visto incluso fotografías, ¿no?, donde especies de pequeñas a medianas, incluso grandes, no pueden atravesar, salen por la mañana literalmente a buscar su comida y cuando regresan por la tarde se encuentran con estas barreras que no les permite regresar a su casa, cruzar por agua o cruzar por alimento y así vamos dañando poco a poco pues todas estas regiones, Luis. Es evidente en estas imágenes que nos puso la producción mi querida Erika Nieto, que es basura lo que están instalando ahí a un costado del río, que efectivamente pues sirve de paso natural para cientos de especies animales que seguramente ahí habitan y que pues necesitan del agua y de un libre cruce pues entre los animales no hay fronteras, entre los animales no hay indocumentados mi querida Erika Nieto, pero me parece como bien decías, estoy completamente de acuerdo que es una medida populista porque es prácticamente ir a aventar estos cascajos de acero gigantescos de varias toneladas, colocarlos de manera improvisada por lo que por lo que se puede observar sin ningún tipo de regulación, prácticamente prácticamente como tapando huecos y me llamaba la atención que entre cada digamos que entre cada bloque de dos contenedores una patrulla fronteriza, una patrulla fronteriza, de verdad es meramente populismo, no hay nada ahí de planeación, no hay nada ahí de un verdadero plan por contener la migración, sino simple y sencillamente hacerle ver a la gente de Arizona, mi querida Erika, que pues aunque sea con basura, aunque sea con bloques de cemento, aunque sea con contenedores, con lo que sea, alambre de púas, vamos a tratar de detener a estos malos hombres, como decía Donald Trump. Así es, así es, y bueno pues como diría el gobernador de Texas, ellos están cumpliendo con detener a los migrantes, quitándoles este paso a todos estos ranchos particulares, que muchas veces se han quejado los habitantes de todas estas propiedades privadas a lo largo de la franja fronteriza, pero por cierto, hablando de propiedades privadas, al parecer tampoco los trabajos que está realizando el propio gobernador de Arizona tienen permiso de la autoridad federal, porque bueno, sabemos que también muchas de estas zonas, esta franja fronteriza es propiedad federal, entonces tampoco tienen estos permisos, por ahí estarían violando algún tipo de de reglamento, pero bueno, la Casa Blanca ha dicho una y otra vez que es simplemente jaloneo político rumbo a las próximas elecciones de noviembre, y que bueno, así lo están viendo, que pues les llamarán la atención, pero bueno, estas acciones continúan, por lo pronto también Texas continúa enviando a los migrantes en autobuses, se habla ya de más de nueve mil migrantes que está enviando a Nueva York, a Washington, que bueno, pues sabemos que las cifras a veces no, no, con las cifras no podemos incluso visionar, pero la realidad es que si tú trasladas estos nueve mil migrantes a los albergues en Nueva York y en Washington, realmente por eso es que están tan abarrotados, y pues ya estas autoridades también, pues levantando la voz ante la Casa Blanca para que ponga orden, pero bueno, parece que esto no será pronto, y fíjate, casualmente, ahí cerquita de Arizona, pegadito ahí en Texas, se llevó a cabo hace unos días el vigésimo sexto foro fronterizo ambiental en San Antonio, organizado por el NADBank, es un banco que promueve inversiones para proyectos de infraestructura ambiental en esa zona fronteriza, allí estuvo presente el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, quien explicó que se pusieron en la mesa diferentes problemáticas ambientales que prevalecen en toda esta región, como el destino de las aguas negras de ciudades, por ejemplo, de Tijuana, que van a llegar directamente a San Diego, en California, y es que, bueno, pues sin duda todos estos estados fronterizos, tanto mexicanos como norteamericanos, pues tienen que resolver de manera conjunta problemáticas de diversa índole, por supuesto, la ecológica, que tienen que ver con este crecimiento desmedido de estas ciudades fronterizas afectadas en gran medida por la migración y todos estos, pues miles de personas sin documentos que están llegando y que permanecen ahí en, pues en busca de una oportunidad nada más de plantear su historia y que se les dé la oportunidad de acceder al refugio o al asilo. Y lamentable, Erika, porque esto de trasladar desde Texas, me estoy imaginando desde Houston, desde Austin, desde San Antonio, hasta Nueva York, en autobús, ¿cuántas horas son viajando en autobús hasta, de Texas a Nueva York? Yo supongo que prácticamente dos días en autobús, si no es que menos, unas, unas cuarenta y ocho horas tal vez de, de, de viaje continuo, si no es que, si no es que se paran. Y me parece, mi querida Erika, que es una manera también de torturarlos, ¿no? De mantenerlos en este viaje inmenso, largo hasta Nueva York y luego ahí mantenerlos en un refugio, sabrá Dios hasta cuánto tiempo. Me recuerda mucho a las jaulas, querida amiga. Así es, así es. Y bueno, para llegar a Nueva York o a Washington y no necesariamente a las calles, algunos sí logran escapar, pero bueno, ya hemos comentado aquí que terminan prácticamente en situación de calle, en lo que logran resolver su situación o llegar con algún familiar, pero la mayoría de ellos llega a albergues. Estos albergues completamente saturados y la posibilidad de poder salir, regresar, buscar un trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, es cierto, la situación es muy complicada, la Casa Blanca tiene que ya pues poner alguna solución al respecto. Texas lo que dice es, bueno, es un problema, es un problema no de Texas, es un problema de los americanos, refiriéndose obviamente a Estados Unidos, y que lo que él quiere es, literalmente hablando de que los torturan de alguna manera en este viaje en autobús, lo que el gobernador de Texas quiere es que Nueva York y Washington sientan lo que Texas está sintiendo. Entonces, es esta dinámica y este discurso en el que, pues para que se te quite, te los voy a mandar, y bueno, para que sientas lo que yo estoy sintiendo y padezcas lo que yo estoy padeciendo. Son personas, son seres humanos, que están buscando solamente una oportunidad de mejorar su vida. Bien, dicen mi querida Erika mi querida Erika Nieto, que la base del populismo es el revanchismo, es mero revanchismo lo que practican los republicanos contra los demócratas y viceversa, no muy lejos de lo que se practica por acá cerquita. Mi querida Erika Nieto, como siempre agradecidos, encantados de verte y escucharte, querida amiga, sabemos que tu columna ya está en www.puebla.mx, pero hay otras vías donde te podemos encontrar. Gracias Luis, sí pueden encontrarlo también en la página de municipiospuebla.mx o seguirme en redes sociales vía Twitter en arroba erinife, ahí van a encontrar toda esta información. Y ahí te buscamos. Gracias Erika, recibe un abrazo. Gracias Luis, un abrazo de vuelta. Gracias, y seguimos contigo Puebla.mx a través de YouTube, de Facebook y de Twitter, en las tres redes sociales nos encuentras facilito como Contigo Puebla, cada mediodía contigo a Tlispo en STV. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo Puebla.